Elia 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 Nos conocemos teníamos como 5 años Hola Hasta ahora me doy cuenta Yo también no sabía eso Pero es que somos así bueno amigos Y alguno que se llamaba Manuel, ¿Te acuerdas? Vives por el Redondel de la Amate Usted fue de la casa para San Julián, San Julián. Y él lo vi después que viene, pero me hizo una mala jugada y ya no la volví a andar con él. Pero eran mis amigos de infancia, de ahí yo no tenía amigos de infancia porque mi mamá no nos dejaba relacionarnos mucho. Y quizás gracias a Dios, porque después las cosas no me pusieron tan bonitas aquí. Es cierto. Entonces mi mamá y yo lo ponían aquí. Entonces mi mamá nos restringió bastante por eso, pero gracias a Dios. Sí, sí. Pero algún amigo así de infancia que viva todavía aquí? No, de que haya sido así. Casi la mayoría ya casi no están aquí. Son los que te mencionaron más, Elías, Chito, ese Morris y Manuel, que son los que jugábamos, Nintendo y todo. Y el que se bañaba. El escondelero. Y el que se duchaba acá, el que dormió. Este es de la iglesia, ese ya. Y la chava que yo tenía aquí. Y el que dormió. Nunca tuve una chava acá. Sea sincero, nunca tuve una chava por aquí. Cuando yo me fui acá tenía como 19, 20 años. Ah, no hombre. Ah, pues ya había desarrollado. Mi mamá no restringía todo ni siquiera para tener novia. No tuvo ninguna chava aquí. No creo que a mayor edad. Ah, allá en bachillerato sí allá. Pero aquí te conseguiste a la mamá. ¡Vaya! 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 ¡Pero es cierto! ¡Vamos a pasar por la casa donde ella! ¡Ah! ¿Y cómo fue la historia? Cuénteme. ¿A escondida? No sé, porque cuando me di cuenta ya andaba. Ya le he contado, pero yo. Lo que pasa es que una tía de ella o primas de ella eran compañeras mías en la universidad. Ajá. Entonces, este, yo les había prestado unas herramientas que estábamos estudiando ingeniería. Entonces, cuando yo las vine a recoger, ella estaba ahí. Tenía una tienda y ella estaba ahí. Y entonces... ¡Ah! ¡Ah! ¡Fue amor a primera vista! ¡Fue amor a primera vista! ¡Fue amor a primera vista! ¡Ah! ¡Fue amor a primera vista! ¡Ah! Entonces, yo la vi y entonces fue que como que pues iban. Hicieron clic. Hicieron clic. Hicieron clic. Porque Chito también andaba ese día y Chito iba a comer. Tenía la manzanita. Hicieron un clic. Ajá. Y así fue como la conocí. Pero ella andaba previamente huyendo de allá desde donde vivía. En San Miguel porque se llevaba bastante mal con el papá. Además estaba en Estados Unidos, solo vivía con el papá. Entonces, se habían discutido y ella se vino huyendo. Se la robó. Todo se va a doñar. ¡Ah! Todo un cazador. ¡Ello! Ajá. Pero ella no era de aquí, pero fue la... Vaya, pero estaba aquí. O sea, no era de aquí, pero estaba aquí. No me acuerdo. Ella no me había acordado. ¡Ah! ¡Qué raro! Es el rajero, la colonia. ¡Sí! ¡Y así es Chacarria! ¿Vos se hace burlaba? Mi hermano sí iba, de verdad. Ella se acuerda. Mi hermano sí era un cazador. ¿Quién? ¡Elmer! 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 ¡Y tan tranquilo que se ve tío! ¡Ajá! ¡Qué cielo! ¡Será que este también. ¡Tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Alejandra! Ya no me van a ir a ustedes, verdad? ¿Tiene que ver la cabeza? ¿Vos fuiste? ¿Ustedes caminamos así, Juan? Por ella, ahí fue. Y como yo se fue la... ¡Ah! Pero... allá está, allá. Y piensen que no se han ido a mi evento, vamos, ustedes que es muy bien. ¡Pierre! ¡Pierre usted! ¡Pierre usted algún guayo! ¿Después? Hay amores eternos. ¿Cuántos años? Pero ella consigo otra no. ¡No! ¡No se sabe! ¡No se sabe todavía! Hay que aceptar los reglados. Pues, sí. Mientras... Mientras... El esposo de ella era casi vecino mío. Un pasaje más arriba que yo. ¡Ah! Ya entendí. Están bien conocidos también. Están allá también. Sí. ¿Y cuántos hijos tiene? Trece. 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 ¡Ah! Tres. Tres. Y usted, ¿cuántos tiene cama? Cuatro y ya va. Y son casi de la niña. ¡Cinco! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡El que viene el camino, cama! ¡De la niña! ¡Tres! 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 ¡Le dimos! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Mire camas! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Dere? Porque yo aquí no conozco. Ella está conocida. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Fueron compañeros de clase! ¡Ajá! ¡Ya listas! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Vuelves a encontrar después de tantos años! Conozco a tu hermana, a los papás de él, son bien lindos Y a Merlin también ¿Y cómo lo mira ahora usted? Igual que yo, de 14 años ¡Ay, es cierto! Ya ven los videos No, cama Yo estoy viendo que eso de 14, 15 años De aquí ha nacido todo eso Porque veo que todos dicen Aquí la gente de 20 años ya no pasa Ah, por eso solo son 10 años Ah, pues de aquí nació todo eso Y aquí tengo 4 años Es cierto Ah, sí, 5 años también Y aquí hay mi puerta Buena, qué chico No me ha traído Para bebés Y mire, y usted no lo mira así como cambiado, no sé Su modo, tal vez Su más viejo, no sé No Siempre joven Era bien portado No sé Es cierto ¿Cómo era? ¿Cuántas bolsas de cemento le traía? Ajá ¿Al profesor? Ninguna No, no En ese tiempo En ese tiempo Pasábamos porque lo merecían Sí No lo pasábamos Yo también lo merecían Le merecían En el cemento llevaban leña Sí Sí A ver si acá Lo bueno es que no mencionaron la leña No, en ese tiempo Aquí todavía había un maestro Creo que Pepe se llamaba ¿Verdad? Sí Que es de los que te pegaba así con la regla Sí Todavía lo debo El castigo era Vaya Se va a castigar así Ponga las manos todos así Y le pegamos Y pasaba así Así Era duro Pero la regla no era así A lo ancho Era parada Era parada Y así Y si alguien Sentía bien rico Quitaba la mano Y uno le hacía así Otro Otro Pero si él le ponía otro Que agarraba la mano Solo hinchado le pagaban Así Solo así Con razón los tíos son bien chatos Ahora te toca un niño Y le echan a la policía Ahora se te pasa de grado hermano Ahora están los papás Ahora llega la mamá Y le dice Con 10 no quiero Y camarón era inteligente En la escuela Sí ¿Cuántas han sacado Un examen El serenito era No pasábamos De 8 a 9 Es que yo En esta escuela Desde segunda a novena Siempre fui el primero En la clase Es que como Por lo que mi mamá Era como Muy exigente Nos tenía Allí en la casa Y estudiaba No es como nosotros De eso le deten De la casa Sí De la casa La mamá no lo dejaba sentir Uno tenía que llegar A la casa A las tardes Muy bien Así Sí Entonces sí Porque la mamá Le ayudaba a meterse A concentrarse Más en los estudios Y sí Porque si uno llegaba Y no se ponía Digamos como que a bromear Era bueno Aquí han venido No tiene derecho a recreo No tiene derecho a recreo Nada que ver con los estudiantes Ay Dios Ahora no Mire usted es de estudiante Llevaba pisto en la escuela Para comprar algo Ahora Llevaba pisto para comprar algo Si acaso a veces Recuerdo que alcanzábamos A comprar O me invitaban Era unos maní con chile y limón Que venden Ah una bolsita Una cajita así Con de vidrio Y ahí te echaban Ah sí Era una bolsita 25 centavos Ajá Es cierto Es lo único que alcanzaba Tal vez a comerme O no me acuerdo Se me invitaban Pero de ahí para allá Ya nada más Era lo que en la escuela Le daban a uno Era el plato de comida De comida Pero antes de eso No había ni comida Porque eso fue un programa Que puso el FMLN Creo yo Sí Ajá Que le daban comida De primerio Arroz Antes de eso No había nada No había comida En la escuela Pero sí Saben también Que era lo otro Ir a cortar las hojas De coco Y sal Y limón Y sal Y sal Y limón Y ese era Como que el refriero Y aquí hojas Y lo otro que esperábamos Así con gran ansia Era el día del niño Que el Pollo Campeo Venía Ay Yo recuerdo Espera Que bonito Que bonito Payasos O magos Y hacían un churro Pero puedes esperar Deja fechas Para comer Pollo Campeo Ay Yo recuerdo Cama Ajá Cama Cama Pero no permite El Pollo Campeo Ahora va Para revivir Los viejos tiempos Cabal Para revivir Viejos tiempos No estaría mal Que bonito Que bonito Que bonito La colorza Vieron más bonita Que antes Muchas casas bonitas Han cambiado Y hace poco Sí Porque antes Las casas Solo eran de De lámina De bajareque Y Lámina Era rara La casa Que O sea Que tenía Que tenía dinero Era que tenía La casa De lámina Y no estaba tan pintadita Literal La Sierra No está tan pintada Más de abajo Sí No están tan bonitas Sí Y vos conoces aquí Pues Chocoyo Sí Mi abuela De aquí O sea ¿Ustedes dos se conocen? No No nos conocemos Pero Pero sí La familia De acá Y la mamá Cuando llegó al culto También hubo Una conocida Ah Sí No yo estaba en la cámara Pues es cierto Tienes razón Es cierto Tienes razón ¿Qué dijo Chuga? La Jenny No pero Pero que bonito Que se encuentre Con amigos así Conocido De niño De infancia Te sientes bonito Igual Gracias por eso Gracias Lo siento por tus pies Ah Pero mira Ella anda como si nada Como si nada ¿Tienes que nada? ¿Tienes que tiene el canal de aquí? Varios No lo hable de mi Saber si sabrán que soy yo ¿Verdad? ¿Cómo no van a saber? No Porque la señora No me conocí Ah Bueno Sí No sé No se acuerda No se acuerda No 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 se acuerda No como no Dice Pero que no No se acuerda La pongo muy nerviosa Es que no estoy acostumbrada No 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 Ninguno ha conocido de aquí ¿Cómo no? ¿Qué? 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 Ah Pues si conoce ¿Él quién es? ¿Él quién es? ¿Él quién es? ¿Él quién es? El otro anciano de... Aquí no pasamos de 20, ya les dije. No. Ya de 25. Usted también era bien inteligente en la escuela. Pero si le ponían ganas. Si, por lo que digo, nos pasábamos de... De 8, 9. Ya era de los más arruinados, papá. Ah. Pero usted era uno de los cerebritos de la escuela. Ni a la bolsa de cemento. Ni al papelito del cemento. Yo sinceramente sí quiero conocer esta colonia. Yo también. Y a mí me ha parecido interesante. Mande. Ahí está esa en el sur. Ahí arriba. Cuando venían bajando la puerta. Pero hoy se ha remodelado. Ajá. Pero eso está por otro lado. Esa es la zona rosa. Gracias, papá. Qué bonito se ve. Vamos, vamos. Sí, sí, sí. Demole, pues. Demole, demole, demole. Demole, demole, demole.